Hola, saludos a todos, espero que se encuentren bien. El día de hoy quiero compartirles algunos de los cambios que se han hecho a los protocolos de seguridad referente a la pandemia del COVID-19. Comenzando el primero de julio, va a ser opcional para aquellas personas que ya han recibido la vacuna contra el COVID, va a ser opcional que usen su mascarilla durante el tiempo que estamos reunidos en la iglesia. Para aquellas personas que aún no han recibido la vacuna, les pedimos que por favor utilicen su mascarilla como demostración de seguridad para los demás. Y también recordarles e invitarlos a tomar la vacuna lo más pronto posible. También recordarles que el primero de agosto, nuestro señor obispo va a quitar la despensa que había para asistir a misa, por lo cual todos debemos asistir a misa en presencia. Los invitamos a participar, los invitamos a ver en nuestras páginas, la página de la parroquia, el sitio web, los horarios de las misas, o si quiere hablar a la oficina para tener esos horarios también. Espero pronto poderlos ver a todos y que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!